Muñequito de madera Muñequito de madera Muñequito de madera Muñequito, muñequito Si eres bueno y generoso Muñequito, muñequito Si prometes que no mientes Si vas a estudiar juicioso Tendrás corazón valiente Muñequito, muñequito Si no asistes a la escuela Muñequito, muñequito La nariz te crece y crece Crecen orejas y cola Y un burrito tú te vuelves Un burrito, muñequito Muñequito de mi alma